Después de permanecer por más de tres años en prisión preventiva, el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez recuperó su libertad condicionada. Él fue capturado el 12 de octubre del 2011 vinculado en la masacre del Triángulo Ixil de Indiché, donde murieron 317 personas. Esto fue entre 1978 y 1985. El defensor César Calderón, por estar en Quetzaltenango, vía telefónica aseguró que el general retirado José Rodríguez Sánchez ya le otorgaron su libertad. Ayer acudió a tribunales a pagar la fianza de 500 mil quetzales y esta madrugada abandonó el hospital militar, donde permaneció recluido. Dejó la prisión por enfrentar una enfermedad terminal y estos tres años se ha pasado bajo tratamientos médicos contra la leucemia. Ahora se encuentra en su vivienda, ubicada en la zona 16 de la capital, y es vigilado por una patrulla de la Policía Nacional Civil. El tribunal también le ha prohibido comunicarse con el otro procesado, José Efraín Ríos Montt, y además no puede abandonar el país sin el consentimiento del tribunal. En los próximos días regresará al centro médico militar y su oncólogo lo someterá a un tratamiento de quimioterapia. El tribunal le otorgó la libertad condicionada por derecho de igualdad, ya que el otro procesado posee la misma medida. Pon a Guatemala en paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida. El Ministerio Público buscará revocar el fallo emitido por el juzgado décimo penal por haber cerrado un proceso en contra de Bayron Lima Oliva, quien intentaba recuperar su libertad a través de la redención de penas. Hace cuatro años, por medio de la presentación de varios diplomas que acreditaban su buena conducta dentro de la cárcel y que el Ministerio Público lo denunciaba por ser supuestamente falsificados los documentos. La acción fue presentada en una sala de apelaciones que, de nuevo, intenta demostrar con pruebas suficientes la supuesta falsedad de los documentos. Y a esto que le vamos a presentar es la última pieza de nuestra serie de reportajes sobre inmigración realizados por Panorama Político. Hoy medimos las propuestas de los partidos políticos bajo la demanda de los migrantes de no ser más un botín electoral. El respiro que da el presidente estadounidense Barack Obama al ahogamiento migratorio en su país es una prueba de fuego para el gobierno de turno en Guatemala. Si hace las cosas bien, podría ayudar a 202 mil guatemaltecos. Estamos ampliando el servicio de horario al público de tal manera que tengamos más tiempo de trabajo durante el día y más posibilidades de poder atender a más guatemaltecos. Estamos también reforzando cada consulado con más personal, con más equipo. Solo este año, el más alto históricamente en deportaciones, se han repatriado a más de 40 mil guatemaltecos del país del norte. El 50% de esa población pudo haberse quedado en Estados Unidos con una buena asesoría legal, pues aplicaban para algún beneficio, dicen los expertos. Falta de políticas migratorias eficientes en Guatemala ha provocado este abandono que los migrantes tienen claro. Y nos ven nada más como un botín político. Merecemos el voto en el extranjero, merecemos una política migratoria integral. No podemos permitir que Guatemala siga viendo de manera callada que la mayoría de los jóvenes abandonan el territorio nacional en busca de un futuro mejor en otro lugar. Esa mano de obra se debe quedar en Guatemala. Consultamos a los estrategas de relaciones exteriores y expertos en los temas de tres de las cuatro fuerzas políticas partidistas más grandes que compiten por las elecciones. Esto proponen. Independientemente del apoyo que pueda brindarse en el tema de asesoría legal, hacen falta consulados en Estados Unidos. Dentro de la política exterior, el tema migrante juega un papel fundamental. Lo primero que hay que hacer y hay que continuar haciendo es darle una respuesta social a todas las comunidades para evitar precisamente que puedan migrar a Estados Unidos. Lo ideal sería que no migraran. Nosotros debemos de comprometernos que no debe haber un solo estado que no tenga un consul o un consulado para que los guatemaltecos puedan, a partir del lugar donde radican, tener la oportunidad de llegar a hacer los trámites o las diligencias o tener el respaldo de su consulado. Deben hacerse más consulados móviles e incluso poder tener consulados móviles permanente. El tema del empleo, el tema de mejores oportunidades de vida acá en Guatemala es una de las razones fundamentales de este proyecto que tiene que ir combinado la parte del país receptor y el país de origen. Eso es lo que hay que buscar. Aquellos deportados que vengan por cualquier circunstancia puedan tener un bono de 4 mil quetzales al ingresar a nuestro país a efecto de que cuando ellos se trasladen a su lugar de origen tengan por lo menos un capital que puedan utilizar e invertir e iniciar alguna actividad económica porque muchos de los que vienen deportados no traen un solo centavo en la bolsa. Debería de facilitarse que los guatemaltecos obtengan sus documentos sin costo para que los puedan tramitar. Es fácil poder uno prometer y difícil cumplir. Nosotros cumplimos con los objetivos que teníamos para el tema inmigrante. Por supuesto, cuatro años en muy poco tiempo. Mientras Líder propone planes de atención a migrantes guatemaltecos en Estados Unidos y el mundo, la UNE apuesta a atacar las causas de la migración, mientras Creo ve en la reinserción social la protección de los guatemaltecos retornados. Tras varios intentos de saber qué propone el partido oficial al respecto de este tema, no tuvimos una respuesta del partido político. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y José Orellana. Los indocumentados en Estados Unidos deben aprovechar el logro de haber ingresado a territorio norteamericano y realizar diferentes actividades de beneficio y superación personal. Pero, ¿qué entidades los pueden apoyar en un país al que no conocen y donde tienen la barrera del idioma? Esta es la última entrega de la serie Soy Migrante. La Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos, CONGUATE, realiza diferentes actividades de beneficio del indocumentado guatemalteco apostado en Estados Unidos. En el mes de noviembre realizó su séptima convención anual en Los Ángeles, California. Varias organizaciones en pro del migrante se dieron cita y acordaron trabajar para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos ilegales, en donde el tema principal fue el empoderamiento de la mujer migrante. Como presidente de la coalición de inmigrantes guatemaltecos CONGUATE, soy el presidente que viene a convertir a la organización o a terminar una labor que se había estado haciendo de consolidarla como la entidad referente en asuntos de migrantes. Pero soy el presidente que viene a empoderar a la mujer migrante, a darle toda la relevancia y la importancia que debe tener la mujer en el seno de nuestra organización y como mujer guatemalteca en este país. Nosotros le apuntamos a que el migrante que vive en Estados Unidos aprenda el idioma, a que se someta a las leyes y se someta a las costumbres y a la cultura en sí de los Estados Unidos. Muchas veces el migrante en Estados Unidos es discriminado no por su apariencia o por ser latino, sino por traer un número ilimitado de prácticas negativas de nuestros países de origen que choca con la cultura local. Entonces son cosas que tenemos que cambiar. Aprender el idioma fundamental y luego dice un dicho, al país que fueres, haz lo que vieres. Calderón señaló que necesita el apoyo del gobierno guatemalteco para continuar con los programas de ayuda al migrante en Los Ángeles. Agregó que utiliza todos los medios posibles para realizar actividades de trabajo y reuniones con senadores y congresistas en Washington para conseguir la tan anhelada y definitiva reforma migratoria. En el portal de Facebook de Cunguate, el migrante puede acceder a una guía para obtener asesoría legal sobre las medidas de beneficios migratorios activados por el presidente Obama. El mayor sueño americano debe ser que las familias permanezcan unidas y que los guatemaltecos tengan las oportunidades para el desarrollo y construir sus sueños en nuestro propio país al lado de nuestros seres queridos. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Bayron Secaida. Las empresas mineras rechazan nuevo impuesto. Los detalles cuando estemos de vuelta de la publicidad. ¡Suscríbete al canal!